¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los solos, los novedores, las que cantan, el que yo vi, para que sea tu cumpleaños, que las cantamos aquí. Me despierta, rojo, me despierta, mira que la mañana se va. Me despierta, rojo, me despierta, mira que la mañana se me dió. Me despierta, y que vengo a saludarte. 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 ¡A la voz! ¡A la voz! ¡No nos importa! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Carabá! ¡Morriga, morriga, morriga! ¡Morriga, morriga, morriga, que le mueran! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta!